El Blazer, hijo de puta, juega para las 2, loco, sigo para la derecha. Ha rotado. Había dos. Había que acelerar el gobel. ¡Vuelta, otro! ¡Vuelta a los estos, parches! He hecho dos le quitado uno. Me ha matado, me ha matado. ¡Vuelta, otro! ¡Vuelta, otro! Bueno. ¡Vuelta, otro! Un mini ha aparcado, eh, ten cuidado. ¿Está muerto? Ah, muerto. Apoyar derecha. ¡Vuelta, va, va! ¡Vuelta, va, va! ¡Vuelta, va! Me ha matado. Alguien looteando. Tengo 10 balas. Mátalo, mátalo. ¿Dónde estás? ¡Vuelta, muerta! Aquí está su... No, otro. Me falta una, tengo una. Me falta otro. ¡Vuelta, muerta! ¡Aquí yo tengo un tojado! ¡Mátalo, muerta, muerta! ¡Vuelta, muerta! Dos, cuatro, ¿eh? Está solo de... ¡Sí, que ya. ¡Mátalo, muerta! ¡¡��ledo, muerta! ¡Mátalo, muerta! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Wátalo! ¡Wátalo, nes! ¡Gu Warren Shah!